Cantamos al estilo zapateado esto que dice Se levantó de la tumba, se levantó Se levantó, se levantó de la tumba, se levantó Se levantó, se levantó de la tumba, se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Y gózate Pancho Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Y toda la gloria sea para nuestro Señor, mi hermano Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó ¡Buenos días!